El viceportavoz del Partido Popular de Albacete, Bernardo Ortega, ha valorado hoy el debate del Estado de la región que daba comienzo ayer y que se sigue desarrollando en las Cortes de Castilla-La Mancha. Afirma Ortega haber asistido perplejo a la intervención del presidente Emiliano García Pagé, afirmando que en las tres horas de discurso no pudo decir más mentiras con una cara dura fuera de lo normal. No pudo decir más mentiras en estas tres horas y las decía una detrás de otra y con una cara dura, hay que decirlo así, fuera de lo normal. Un discurso, dice, plagado de mentiras, en el que lo único que hizo el presidente fue anunciar planes y estrategias a sabiendas de que no va a cumplir ninguno de estos compromisos, al igual que insiste que tampoco cumplió los planes comprometidos en el anterior debate del año pasado. Lo único que hizo en esas tres horas de discurso fue anunciar planes, más planes, estrategias, como ahora también le llama, y lo más grave es que sabe, el presidente Pagé sabe perfectamente que no va a cumplir ninguno de esos planes anunciados, ni ninguna de esas estrategias anunciado, al igual que tampoco cumplió los planes que anunció en el debate del Estado de la región del año pasado, 2016. Un discurso que califica también Ortega como lleno de hipocresía, ya que afirma que el presidente no puede decir que apoya la unidad de España, cuando dice que mantiene en su gobierno regional a un vicepresidente podemita, José García Molina, que insiste en que fue a reunirse en nombre del gobierno de Castilla-La Mancha con los golpistas independentistas catalanes que quieren romper la unidad de España. Y esta es la foto que demuestra cómo está Emiliano García Pagé con su vicepresidente, José García Molina, y cómo este mismo vicepresidente podemita se fue a Barcelona, se fue a Cataluña, a reunirse con los golpistas que quieren romper la unidad de España, como ha sido con Oriol Junqueras y como ha sido también con la alcaldesa de Barcelona, la podemita, Ada Colau. Este es el vicepresidente que Emiliano García Pagé mantiene en el gobierno de Castilla-La Mancha. Por ello, Ortega insiste en que el único objetivo de García Pagé es el de mantener su sillón a toda costa al no pedir la dimisión o en su defecto cesar a su vicepresidente García Molina. Según el portavoz popular, Emiliano García Pagé faltó al respeto de forma extremadamente grave a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al decir que ni Policía Nacional ni Guardia Civil habían sido capaces de encontrar las urnas del referéndum que se encontraban en el puerto. Para Bernardo Ortega, el principal problema que tienen los castellanos manchegos es el gobierno socialcomunista formado por ese pacto de perdedores entre el Partido Socialista y Podemos. El principal problema que tenemos los castellanos manchegos es el gobierno socialcomunista formado por ese pacto de perdedores entre el Partido Socialista y Podemos. Dice Ortega que García Pagé, además de ser un mentiroso compulsivo, es un presidente que no tiene palabra, poniendo como ejemplo de ello que en abril de 2015, durante la pre-campaña a las elecciones, García Pagé afirmaba que no sería presidente con el apoyo de Podemos, incidiendo en que finalmente fue investido con el voto a favor de la formación morada. Recuerda también como en el debate del Estado de la Región de 2016, García Pagé aseguraba que dimitiría si tuviese que gobernar junto a los que querían romper la unidad de España, insistiendo en el hecho de que mantiene a su vicepresidente y a una consejera, podemitas, golpistas, que están a favor de romper la unidad de España. Otro ejemplo que señala Ortega fueron las declaraciones del presidente en cuanto a que dimitiría como secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha si Pedro Sánchez ganaba las primarias del PSOE, faltando de nuevo a su palabra volviéndose a presentar para liderar el partido en la región, siendo finalmente reelegido. Por tanto, la palabra de Emiliano García Pagé no vale nada y carece de toda credibilidad. Por otro lado, dice Ortega que el Partido Socialista con Emiliano García Pagé está volviendo a las andadas en cuanto a derroche y despilfarro de dinero público, con lo que afirma que van a volver a arruinar la región. En este sentido, recuerda el viceportavoz que el Partido Popular de Castilla-La Mancha tendió la mano al gobierno de García Pagé para la aprobación de los presupuestos de 2017, con la única condición de bajar los impuestos para todos los castellano-manchegos, negándose el presidente y prefiriendo, dice, echarse a los brazos de Podemos y formar el gobierno extremista y radical con el que cuenta a día de hoy Castilla-La Mancha, aumentando de manera desmesurada la partida para asesores podemitas. Bajar los impuestos a los castellano-manchegos no se ha negado, pero sí ha cedido a aumentar estrepitosamente, como digo, la partida de gasto en asesores podemitas. Para Ortega, el presidente regional mintió en su discurso de ayer cuando afirmaba que económicamente Castilla-La Mancha estaba muy bien, cumpliendo la comunidad con el objetivo de déficit. Afirmaciones que realizaba mientras dice el viceportavoz que saltaba la noticia en todos los medios de que el Ministerio de Hacienda intervenía de nuevo las finanzas de Castilla-La Mancha. Entre las muchas mentiras que nos soltó ayer Emiliano García Pagé en ese debate de Estado de la Región, es que Castilla-La Mancha estaba hablando económicamente, estaba muy bien, según Emiliano García Pagé, y que nuestra comunidad iba cumpliendo con el objetivo de déficit. Casualmente, ayer por la mañana y justo durante la intervención del presidente socialista Pagé, conocíamos por los medios de comunicación, saltaron la noticia a todos los medios de comunicación, cómo el Ministerio de Hacienda ha intervenido de nuevo las finanzas de Castilla-La Mancha. Esto lo conocíamos ayer, como digo, justamente y casualmente en el momento que Emiliano García Pagé alardeaba de la economía de Castilla-La Mancha. Intervención que, según ha sido comunicada al consejero de Economía del Gobierno regional, viene dada porque, a raíz del déficit registrado por Castilla-La Mancha en el ejercicio 2016, había superado el objetivo marcado por el Ministerio para ese año, por lo que piden al Gobierno de García Pagé que elabore un plan económico y financiero en el plazo de un mes. En relación a nuestra localidad, en el debate del Estado de la Región, Ortega afirma que Villarrobledo ha sido la gran olvidada, porque mientras anunciaba a García Pagé que otras ciudades y pueblos contarían con partida presupuestaria para sus proyectos, se olvidaba de Villarrobledo de manera vergonzosa. Crítica que no se realizase ningún anuncio sobre la apertura de la planta del Hospital de Villarrobledo cerrada, ni sobre el inicio de las obras del segundo centro de salud, ni sobre la resonancia magnética comprometida para el Hospital de Villarrobledo, mientras que dice que sí lo mencionó para otros hospitales. En definitiva, Villarrobledo fue la gran olvidada de Pagé ayer en su discurso. También afirma Ortega que García Pagé mintió en cuanto a educación, afirmando que iba muy bien, señalando que en Castilla-La Mancha todavía existen niños que no han iniciado las clases de asignaturas importantes ante la falta de 200 plazas de docentes por cubrir. Ningún anuncio tampoco, insiste el viceportavoz, para ayudar a los agricultores de Villarrobledo, que dice que siguen sin cobrar la PAC, hundiendo el presidente, según Ortega, la agricultura ecológica sin facilitar la incorporación al sector de los jóvenes. Concluye señalando que García Pagé está abocando a la región a un futuro oscuro y de incertidumbre, motivo por el que dice que las empresas no se instalan en Castilla-La Mancha. Por todo ello, reclaman desde el Partido Popular, tanto al delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, como al alcalde de Villarrobledo, Alberto González, que pidan explicaciones a García Pagé y que exijan que Villarrobledo sea tenido en cuenta por el Gobierno regional. Por todo ello, es por lo que pedimos encarecidamente al delegado de la Junta de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, como al alcalde socialista, Alberto González, que pida explicaciones a Pagé y que exijan que Villarrobledo sea tenido en cuenta por el Gobierno regional socialista, que no lo ha sido. Que no lo ha sido, que hay que recordar que Villarrobledo ha sido la gran olvidada en el debate de Estado de la región de ayer por parte del presidente Pagé y por parte del Partido Socialista de Castilla-La Mancha.